Juan Carlos, estáis en la final. ¿Qué sensación tenéis dentro del vestuario? ¿Que queda un paso de haber cumplido? ¿Cómo está? Bueno, la situación es que hemos hecho un gran trabajo. Han sido dos partidos muy duros y hemos cumplido el objetivo de momento. Me decía a Pete Michael que no había presión dentro del vestuario y que tiene la sensación, que me llamó la atención, de que sois conscientes de que es todo el mundo contra el Barça. Bueno, hay algún oficio que no, pero bueno, vamos a extraernos un poquito de eso, vamos a hacer nuestro trabajo. Yo creo que desde el primer día este hemos hecho un paso importante y hay que seguir un paso más. ¿El favoritismo, tú cómo lo vives? ¿Que llevas tantos años en esto? ¿Crees que suma, que resta o que es igual al final? Bueno, yo creo que cuando estás en el Barça tienes que acostumbrar a esto porque muchas veces eres favorito y eso después hay que demostrarlo en la pista. Ricky Rubio, impresionante, ¿no? Lo que vuelve a hacer este chico. Tú le has visto en la selección ahora en el Barça. ¿Qué nos puedes decir de su evolución y qué es a ti lo que más te alucina del chaval? Bueno, el temperamento que tiene. Yo creo que hoy ha hecho un gran partido. Pese a que ha hecho dos faltas rápidas y parecía que estaba fuera, pues en la segunda parte ha sido capaz de guiarnos muy bien. Y bueno, espero que lo haga también en la final. Madrid o Cajal Aguerali, mojate. No me digas que te da igual como todo el mundo y tal. Seguramente que tendrás alguna preferencia o por lo menos algún equipo que se adapte mejor a vuestras posibilidades. Madrid, si me tengo que mojar, eres con el único que me ha mojado. Gracias, teo. ¿Me han pasado una foto rápida, por favor?